Hola, tengo el placer de presentaros el tercer congreso internacional de fisioterapia que se va a celebrar en México el próximo mes de septiembre. Se celebrará en la ciudad de Puebla de Zaragoza, a escasos 90 minutos de México DF, de la capital. Durará tres días, los días 24, 25 y 26 de septiembre y tiene una participación que supera con creces las 2.000 personas. Es sin duda uno de los congresos más potentes que se celebran actualmente en el mundo. Y se celebrará en las instalaciones del Centro de Convenciones de Puebla de Zaragoza, un centro con unas instalaciones maravillosas, por lo menos por las fotos que yo he podido ver. El congreso va a girar en torno a cuatro temas, a cuatro ejes, que son el manejo integral del dolor, la fisioterapia 3.0, la práctica basada en evidencias y el emprendedurismo. Bueno, todas las conferencias y talleres que se van a realizar van a girar en torno a estos cuatro ejes. Participan más de 30 conferencistas, entre los que destacan eminencias como André Pilat, Juan Carlos Colado, Lori Mermosley y Michael Sacklock. Ya veis que son figuras de primer nivel en el mundo de la fisioterapia. Hay más de 50 conferencias para elegir de todas las temáticas. En los tres días van a ir sucediéndose en diferentes espacios, en diferentes aulas, y cada uno va a poder elegir en cuáles participan. No voy a leeros estas que he puesto aquí, que son las que yo he considerado como más destacadas, pero también podéis ir a ver la web del congreso, congresodefisioterapia.org y podéis ver todas las conferencias que hay disponibles. Además, 20 talleres prácticos también en los que hay que elegir en cuáles se participa sobre todo tipo de temas. Yo también tendré un par de talleres prácticos en este congreso a los cuales os invito a participar. Os pongo también aquí algunos de los títulos de los más destacados. Si queréis, le dais el pause, los leéis y si no, ya sabéis, en la web tenéis todo el listado con todos los talleres. Pero además hay mucho más. Hay un concurso de carteles, hay una expo fisioterapia con todo tipo de marcas, de productos, de aparataje, etc. Todo en torno al mundo de la fisioterapia. Y un rico programa social nocturno de tarde en el que poder conocer nuevas personas, en el que conocer la ciudad de Puebla de Zaragoza y en el que, por qué no, hacer también networking. Todo esto va a suceder en el tercer congreso de fisioterapia de Puebla de Zaragoza. Aquí tenéis un poco los precios con diferentes tarifas según si se es un estudiante de la propia universidad, si se es un estudiante externo, si se es de profesiones afines. Aquí hay paquetes en los que vienen incluidos los alojamientos también. Bueno, tenéis todo tipo de opciones. Pero de cualquier forma, si queréis más información sobre este congreso, podéis encontrarla en www.congresofisioterapia.org. Yo voy a participar, yo voy a estar en ese congreso con conferencias, con talleres y espero además verte a ti por allí. Tercer Congreso Internacional de Fisioterapia 2015. El Cuerpo Habla, escúchalo.